... ¿Qué tal? Bienvenidos a Almentralejo Noticias en Teo Almentralejo en esta jornada de martes 24 de septiembre de 2013. Una jornada en la que tenemos que comenzar haciendo una pequeña reflexión. Sabemos, lo hemos comentado en muchas ocasiones, que Teo Almentralejo hace servicio a los ciudadanos y queremos precisamente seguir en esa misma línea. Una línea que, por supuesto, hemos elegido nosotros y que vamos a continuar el tiempo que nosotros decidamos. En cuanto a ese servicio, por supuesto, que le vamos a dar nuestra andadura, que le vamos a dar desde el principio y que le vamos a seguir dando a los ciudadanos de Almentralejo, uno ya está en comentarles cómo están las situaciones. Y, en concreto, para ir al grano, hay que decir que vamos a hablarles de la concentración que en las redes sociales se está promulgando para el próximo 28 de septiembre, para el próximo sábado. Una concentración que, recordamos, se pedía a la delegación del Gobierno. El Ayuntamiento de la ciudad, el Ayuntamiento de Almentralejo, a través de la policía local, hizo un informe diciendo que la concentración del sábado 28 podría ocasionar alguna alteración del orden público. ¿El por qué? Muy sencillo. Yo creo que ustedes me van a entender perfectamente y, además, creo que opinan igual que yo. Y es que el próximo sábado, como ya saben ustedes, de lo que le hablaremos, además, en el día de mañana, se celebran las fiestas de las Mercedes. Las fiestas de la barriada de las Mercedes. Una fiesta que se celebra en el Parque de las Mercedes, donde va a estar, además, puesto ese escenario. Una fiesta, además, y saliendo un poco de esta seriedad que tuve la oportunidad de presentar, estando en Radio Comarca de Barros. Pues, como decimos, esas fiestas se van a desarrollar el próximo sábado y, por lo tanto, no es el día, ni el momento, ni el lugar de una concentración. Creo que ahí la policía local, el Ayuntamiento de Almentralejo, ha actuado conscientemente, con sensatez, con madurez y ha creído conveniente poner el parche antes que la herida. Intentar evitar altercados que no nos llevarían absolutamente a nada. Pero, yendo más lejos, hay que decir que la delegación del Gobierno, por unos documentos que nos han hecho llegar, creemos que miembros de la organización de esta concentración, porque no sabemos quién o quiénes o qué organización la convoca, como decimos, a través de esos documentos, hemos podido saber que la delegación del Gobierno ha aceptado que la manifestación no sea el 28, que se pase al 29 domingo. El 29 domingo a las 7 de la tarde está prevista esa concentración, es la autorización que les da la delegación del Gobierno a los convocantes o al convocante. Y aquí vamos a otro de los temas importantes. Esta concentración, al igual que la concentración que se realizaba hace unos días, no tiene una organización, no tiene un grupo de personas detrás. No sabemos a quién dirigirnos, a quién no dirigirnos, no sabemos quién la organiza, quién no la organiza. No nos ha llegado oficialmente ningún tipo de comunicación de la concentración. Y precisamente en estos documentos en los que nos han hecho llegar, vuelvo a repetir, creemos que desde la organización de esta concentración, el nombre de la persona que la pide a la delegación del Gobierno viene tachado, viene tapado con tipes, no se puede leer. Cuando algo se oculta, o sea, cuando se intenta borrar algo, cuando se hacen ese tipo de cosas, algo se oculta. Y el problema es que esta manifestación, como va, va igual que la anterior, por mal camino. Va por mal camino. Y eso puede provocar, pues, atercados del orden público. ¿Por qué? Porque sabemos, y lo digo con todo el conocimiento de causa, sabemos perfectamente que esta manifestación, que esta concentración para el próximo día 29 de septiembre en el Parque de las Mercedes a las 7 de la tarde, está dirigida, está dirigida, está orquestada por un grupo de personas y por una persona que va buscando no manifestarse, no plantear el lema de la concentración, que creo haber visto en algún momento por aquí, no pretende una ciudad por la libertad o algo así, era el lema de la concentración. Bueno, no pretende eso, pretende buscar el enfrentamiento, buscar, pues, la guerra, buscar el mal ambiente. Eso es lo que creo que se pretende con esta concentración. Cierto es, y lo peor de todo esto, es que han conseguido que gente honrada, que gente que no busca eso, crea precisamente en eso. La están, le están mintiendo, la están llevando por mal camino, como les decía anteriormente. Esta concentración del próximo día 29 nace mal, como nació la otra, y por lo tanto, pues, puede terminar como terminó la otra. Con altercados, con la Policía Nacional, que en todo momento respetó al máximo y más de lo que se merecía a las personas que iban buscando guerra, puede terminar, como digo, de esta forma. De hecho, recuerden ustedes que la concentración que se produjo anteriormente, con todo el tema que se ha sacado fuera de tiesto, hablando mal y pronto, precisamente, todo aquello, tenemos que decir que al final terminó con un grupo de 20, 30 personas máximo delante del Ayuntamiento. Y ustedes hagan una comparativa. En el Parque de la Libertad se llegaron a juntar en torno a 800, 900 personas. En el Ayuntamiento, cuando ya se supo la verdad de la concentración, cuál era el objetivo, que era el enfrentamiento, por parte de un grupo de 10, 15 personas, al final se quedaron 20 o 30. Y, por lo tanto, lo que queremos es hacer un llamamiento a la ciudadanía, que todo el mundo es libre de manifestarse por lo que crea conveniente, en contra de lo que crea conveniente, a favor de lo que crea conveniente, pero que siempre se rijan por unas reglas. Y esta concentración del próximo domingo, 29, a las 7 de la tarde, no se rige por unas reglas. Se rige bajo un objetivo, el objetivo del enfrentamiento. Y creemos, como decimos, que esto no se debe apoyar. No pedimos que no se apoye la lucha contra las personas que no cumplen con los mínimos derechos de convivencia. Sí luchamos contra eso, claro que sí. Pero sean de una raza o sean de otra, sean de una nacionalidad o sean de otra. No podemos generalizar. No podemos generalizar. Ni porque sean de nacionalidad rumana, ni porque sean de nacionalidad española. No podemos generalizar. Y ese es el problema, de fondo, que tienen todas estas movilizaciones. Que se va contra una nacionalidad, se generaliza. Y eso no es así. Hoy lo comentábamos en la calle con algunas personas, que además nos comentaban lo mismo. Y por eso lo hemos hecho y hemos creído conveniente que debíamos de comentar esto. Hay personas de nacionalidad rumana que son mucho mejores, están a años luz, pero mejor que muchos de nacionalidad española. Y por lo tanto no hay que generalizar. Y ese es el fondo de esta concentración. Se generaliza contra una nacionalidad que no tiene culpa de que dos indeseables hayan hecho lo que hayan hecho. Y por lo tanto queríamos explicarles a ustedes y decirles a ustedes que esta es la realidad de la concentración del próximo domingo a las 7 de la tarde. Que puede pasar absolutamente de todo, porque está orquestada, dirigida por personas que abanderan el enfrentamiento. Que abanderan la bronca. Y que además, oficialmente, no se sabe quiénes son. En la calle no sabe nadie quién organiza esta concentración. Pero nosotros sí lo sabemos. Y como decimos, es un grupo que busca el enfrentamiento. Y creemos que nuestro deber era comentárselo. Ustedes, por supuesto, pueden hacer lo que quieran y estar bien hecho, si ustedes lo creen así. Pero nos veíamos en la obligación de contarles que en esta concentración puede suceder lo mismo que en la otra. Que no va por un buen camino y que lo que se busca, por parte de un pequeño grupo de personas, es llevar a las demás al enfrentamiento. Seguimos en Tebo Almentalejo. Seguimos en Tebo Almentalejo, en Almentalejo Noticias. Y nos vamos a ir, en este caso, a por más cosas que contarles. A por la actualidad de la capital de Tierra de Barros. Nos vamos a ir a por lo que sucedía ayer por la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almentalejo. Ese pleno extraordinario para debatir el plan de ajuste revisado de 2013. Un plan de ajuste con el que se pretende pagar, hacer un pago a proveedores por valor de más de 2 millones de euros. Concretamente, 2.239.095 euros. Ha sido, o se va a ser, primer pago y único de este nuevo plan a proveedores. Y, por lo tanto, había que presentar un plan de ajuste revisado. El concejal de Hacienda, Francisco Lallave, comentaba precisamente que, gracias a la situación que viven las arcas municipales, que van mejorando, se va pagando la deuda que tenía el Ayuntamiento de la Ciudad. No va a haber que hacer nuevos recortes y nuevos ajustes en cuanto a este tipo de materia. Se va a seguir pagando, como en la actualidad, a los proveedores. Debido a la lamentable situación financiera en la que nos encontramos las arcas municipales de este excelentísimo Ayuntamiento hace tan solo dos años, y al brutal déficit de tesorería, recordemos que era el peor dato de la historia de remanente tesorería, nos vimos obligados el pasado año a adherirnos al Real Decreto 4.012 de pago a proveedores, con el fin de suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente al Ayuntamiento de Almendalejo. Bien, de manera que, ante los efectos positivos de este mecanismo de financiación del Real Decreto 4.012, que, para recordar otra gran medida del Partido Popular, se ha aprobado para este año, mediante el Real Decreto 4.013 de 22 de febrero, una segunda fase del citado mecanismo de pago a proveedores, que se complementa con la aprobación del Real Decreto Ley 8.013 de 28 de junio. Pues bien, el artículo 18 del Real Decreto 8.013, establece que las entidades locales que pretendan formalizar operaciones de crédito para esta segunda financiación o este segundo tramo de pago a proveedores deberán aprobar un plan de ajuste que deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación y remitido vía telemática al Ministerio de Hacienda hasta fecha límite el 27 de septiembre del 2013. No obstante, el apartado segundo del mismo artículo establece que las entidades locales que ya contasen previamente con un plan de ajuste aprobado como consecuencia del Real Decreto 4.012, es decir, el primer tramo de pago a proveedores, como es el caso del Ayuntamiento de Almendralejo, y quieran formalizar un segundo tramo o un segundo decreto de pago a proveedores, lo que deberán de realizar es una revisión del plan de ajuste que ya se aprobó previamente. La conclusión final a la que se llega después de haber analizado dicho plan de ajuste es que el Ayuntamiento de Almendralejo dispone de capacidad financiera suficiente como para hacer cargo a la nueva carga financiera que se deriva de este segundo tramo de pago a proveedores por un importe global en la amenación de 2.239.095,38 euros, y aquí está lo más importante, que no habría que adoptar ninguna otra medida que las que ya se contemplaron en el pleno que se aprobó el 26 de marzo del 2.012, es decir, de las medidas que se aprobaron en el primer plan de ajuste. Por su parte, la concejala del PSOE y portavoz, por lo tanto, en este tema, Piedad Álvarez hablaba que el Ayuntamiento lo que quería era hipotecar a futuras generaciones, decía que era un préstamo que se iba a pagar en diez años. En cuanto a otro tema, decía, o pedía, más claridad y eficacia a la hora de gestionar las arcas municipales. Estas declaraciones, como decíamos, de la portavoz del PSOE en esta sesión plenaria, Piedad Álvarez. Lo que hoy venimos a hacer esta tarde es financiar a diez años una deuda de más de 2,2 millones de euros de facturas correspondientes a la era PP. Mientras que en el pago en el Real Decreto de 4,2,012, parte de las facturas serían nuestras y parte eran de ustedes, lo que venimos a hacer hoy esta tarde es a reconocer que debemos a los proveedores más de 2.200.000 euros. Jamás les hemos oído a ninguno de ustedes, durante estos meses estivales, hacer llamamientos a los proveedores para que vayan y fueran a su despacho, para que usted les explicase el Real Decreto, para que se adhieran a este pago a proveedores. Todo se ha llevado con la más absoluta falta de transparencia y con ocultismo. Que a pesar de que usted dice que todo lo hacen maravillosamente bien, hoy venimos a un pleno extraordinario porque tenemos que hipotecar a futuras corporaciones con un pago de 2,2 millones de euros. A mí me gustaría que me explicara si esto es lo que usted entiende que es gestión eficaz, porque para nosotros, desde luego, no hay ningún tipo de eficacia. El concejal de Hacienda, precisamente en estas declaraciones de la portavoz socialista, comentaba que ellos llegaron a pedir un préstamo por 5,5 millones de euros para el pago a proveedores, que no pasó absolutamente nada, pero además decía que al final no se utilizó para pagar a los proveedores. Se acusaba a este equipo de gobierno de no querer pagar a los proveedores cuando eso es completamente falso. Si hubo alguien que no quiso pagar a los proveedores fue el equipo de gobierno, perdón, por aquel entonces, que se pidió la póliza de 5,5 millones de euros precisamente para pagar a los proveedores y al final y a la postre la verdad es que no cobraron nadie y el dinero fue destinado, pero no precisamente a los proveedores. Sin embargo, el representante de Izquierda Unida, Santiago Fernández Nieto, decía que este plan de ajuste revisado lo que iba a provocar es la destrucción de más empleo porque comentaba que se va a llegar a la privatización, entre otros servicios, del servicio de limpieza y que esto está claro, que cuando una cosa cuesta algo, cuesta lo mismo, ahora o mañana y que la única forma de ahorrar era precisamente teniendo menos empleados. Es, como decíamos, las declaraciones del concejal de Izquierda Unida, Santiago Fernández Nieto. Nuestro grupo va a votar en abstención por la siguiente razón. Hay proveedores que hay algunos, porque claro, las noticias se dan y los proveedores se dan muy rápido y los proveedores dicen, oye, Santiago, tenéis que hacer lo posible para que cobremos nosotros, porque dice esto es para pago a proveedores. Si nosotros no apoyamos esto, digo, oye, por tu culpa, los proveedores no hemos cobrado. Pero ya a mí hay que explicarle a los proveedores eso, es que la deuda ha subido y que eso lo tenemos que pagar el pueblo en general, y que ha sido un 6%. Por lo tanto, también hay que explicárselo. Y luego hay otro tema que me preocupa más todavía. El ahorro en personal, que vamos a privatizar a los pocos servicios que nos quedan, porque ahí es donde va el ahorro en personal. ¿Por qué no sacamos ustedes unos presupuestos y quizás que ahí lo tengamos todos mucho más claro? Y digamos, bueno, pues oye, mira, tenemos de ingreso 10, y tenemos de gasto 10, o tenemos 9. ¿Qué es muy fácil? Pero claro, en el plan de ajuste, que es verdad que ya hemos hablado en la Junta de Portavoces de que por qué el Estado, o en este caso, nos hubiera permitido que se hubiera entregado día 30, no día 27, y nos hubiésemos ahorrado también los gastos estos. Que también ahorra, ¿eh? Que también una mijita de aquí, otra mijita de allí, otra mijita de allí, también eso es muy importante. Un plan de ajuste revisado que al final se aprobaba en sesión plenaria con los votos a favor del Partido Popular, en contra del Partido Socialista y con abstención por parte del Grupo Izquierda Unida. En cuanto a este tema, precisamente esta mañana, el concejal de Hacienda, Francisco Lallave, ha comentado en rueda de prensa más detalles de cara a que los ciudadanos entiendan cuál es la situación de pago a proveedores y de la deuda existente. Hoy, a diferencia de lo que ocurría antes, ya no hay facturas en los cajones. De manera que, aunque la deuda heredada de 57 millones de euros, que lamentablemente y muy a nuestro pesar es la que es y que ya hemos repetido en reiteradas ocasiones, podemos afirmar con total rotundidad que estamos en la dirección correcta, cumpliendo la hoja de ruta trazada, haciendo un balance positivo de estos dos años, ya que hemos conseguido saldar la deuda con proveedores, llegar a acuerdos con los expropiados, nivelar ingresos y gastos y recuperar el prestigio y la credibilidad perdida por nuestro Ayuntamiento tiempo atrás. Pero no es menos cierto que la liquidez real del Ayuntamiento aún sigue siendo mala. Recordemos que en junio del 2011 ni siquiera teníamos para pagar las nóminas del mes corriente. Además, hemos tenido que pagar inversiones de fondos FEDER por importe de 9 millones de euros cuando solamente teníamos financiación para pagar 3 millones. Hemos tenido que pagar también una póliza por importe de 5 millones y medio que solicitó el anterior equipo de Gobierno socialista en febrero del 2011 para pagar a los proveedores, pero lo cierto es que no se pagó ni a los proveedores y la póliza sí la hemos tenido que pagar. Hemos pagado también a todos los proveedores corrientes del año 2012. Confianza a los empresarios y a los ciudadanos es el objetivo de este nuevo plan, de este nuevo pago a proveedores. Ha comentado esta mañana Francisco Lallave. Además, ha dicho que desde el mes de julio se está pagando a todos los proveedores a 30 días, como marca la ley, uno de los objetivos económicos en esta legislatura es pagar a nuestros proveedores a 30 días, conforme marca la ley. Porque desde este equipo de Gobierno estamos convencidos que pagar a nuestros proveedores, conforme marca la ley, supone dar confianza también a nuestros ciudadanos, poder demostrar que este ayuntamiento cumple con sus compromisos y estamos convencidos que esta nueva inyección de liquidez a nuestros proveedores podrá ayudar a garantizar los puestos de trabajo de sus empresas y paliar el gran drama de nuestros tiempos, que es el paro. En otro orden de cosas, el concejal de Hacienda ha comentado en rueda de prensa que el Ayuntamiento de Almendralejo, las arcas municipales, van a tener que devolver 500.000 euros, medio millón de euros, de una subvención que recibía el Ayuntamiento de Almendralejo en la época socialista y que iba dirigida a un polígono industrial a la compra de unos terrenos y a su urbanización. Se compraron los terrenos, pero no se urbanizó. Por tanto, ahora, de esa subvención hay que devolver 500.000 euros. Ahora, recientemente, nos ha llegado una comunicación del Ministerio de Industria en la cual tenemos que devolver una subvención Reindus por importe de 500.000 euros de permuta del polígono industrial porque, según se desprende de un informe de auditoría, la subvención no fue aplicada para el fin para el cual se concedió por el anterior equipo de Gobierno. Seguimos en Templo de Almendralejo, seguimos en Almendralejo Noticias y lo hacemos hablándoles de las famosas cámaras de seguridad. Hablamos ahora de las cámaras de seguridad que se instalaron en la nueva avenida de La Paz, unas cámaras que tenían como objetivo velar por la seguridad de los ciudadanos y por la seguridad del tráfico. Precisamente, en este sentido, la grabación de una de las cámaras ha sido utilizada por la Policía Local para depurar responsabilidades en un accidente de tráfico que tuvo lugar en la nueva avenida de La Paz. La Policía Local ha podido resolver las consecuencias y responsabilidades del conductor que se saltaba hacia el paso de acceso a la rotonda de la imagen de La Libertad y que colisionaba con una motocicleta. Seguimos en este caso con más cosas que contar. Nos vamos a ir a hablarles de las obras del Parque de las Mercedes, ese también, podemos decir, nuevo parque de las Mercedes, nueva imagen de uno de los parques más importantes de la ciudad. El alcalde de Almendralejo, José García Robato, aprovechaba precisamente en esta semana, en una rueda de prensa, para hablar de la situación que tienen las obras de este Parque de las Mercedes. Las obras que fueron subvencionadas con los fondos FEDER están totalmente finalizadas, se terminaron en plazo y así se tenía que hacer, si no se tenía que devolver esa subvención. Como decimos, las obras están finalizadas en cuanto a los fondos FEDER se refiere. Pero hay algunos detalles que el alcalde comentaba son de la ampliación de ese proyecto de mejora que el ayuntamiento hace de esta zona. La recepción, vamos a decir, la finalización de las obras se ha terminado y está únicamente en una fase de pequeños detalles y que forman parte de lo que es la mejora. En esa obra había una parte importante que era la mejora, que era la finalización del vial, como estamos hablando, y algunas otras pequeñas actuaciones, que al no finalizar la mejora no podemos decir que la obra en su totalidad haya finalizado, aunque sí la obra que entraba dentro de los fondos FEDER. Tenemos que cumplir una fecha. Pero es la mejora la que no ha terminado. La mejora no tiene por qué tener un plazo dentro de los fondos FEDER. Y seguimos con más cosas que contarles. En este caso nos vamos a ir a hablarles de la Asociación Nueva Luz, que trabaja en esta ciudad con programas, en este caso, uno pionero en contra de la drogadicción. La Asociación Nueva Luz va a iniciar un programa pionero de prevención de la drogadicción que se desarrollará a través de las asociaciones vecinales de la ciudad. La intención es la de poner en marcha un programa de información, sensibilización y prevención de la drogadicción en chicos jóvenes mediante charlas dirigidas a los padres y familiares, según ha adelantado AEFE, la educadora social de Nueva Luz, Carmen María Paredes. El programa se denomina Prevención, Protección y Promoción de la Salud y está subvencionado por la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almendralejo. Se inicia este martes y consistirá en una serie de charlas informativas y de prevención que se desarrollarán en todas las barriadas. Decía que queremos ayudar a los vecinos, padres, amigos y familiares de chicos en edad complicada frente a la drogadicción, para lo que se les concienciará de la necesidad de prepararse en la lucha contra las drogas. En estos momentos se está ultimando el calendario con las diferentes asociaciones de vecinos de la localidad para fijar las fechas de estas charlas, que se impartirán los martes y los jueves en las sedes de las asociaciones o en el centro cívico. La educadora social ha dejado claro que el objetivo último es la prevención, de ahí que los temas que se vayan a tratar vayan desde los factores que influyen en el consumo de drogas hasta las técnicas de habilidades sociales que pueden aprender los padres para tratar con sus hijos este tema. También se les va a explicar una clasificación de las drogas que producen dependencia y sobre todo las consecuencias generales de las drogodependencias. ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos ya en Tébol Mengalejo, en Mengalejo Noticias, a por el mundo del deporte. Y Niero Bike patrocina Más Allá del Deporte. Niero Bike patrocina Más Allá del Deporte. Y hoy en Deportes, en Más Allá del Deporte, nuestro espacio deportivo dentro de Almeralejo Noticias, que además dentro de muy poquito va a desaparecer dentro del informativo, dentro de Almeralejo Noticias, y va a ser un programa aparte dedicado al mundo del deporte. Y que será en breves fechas. Pero, como les decimos, ahora es parte de este informativo, les vamos a comentar algunos aspectos deportivos, en este caso de resultados de algunas de las competiciones en las que equipos de Almeralejo ya están participando, ya han comenzado la temporada. En cuanto a juveniles, en la Liga Nacional de Juveniles hay que decir que el Club Polideportivo Almeralejo, tanto como el Atlético San José Promesas, conseguían dos victorias importantes y que hacen estar en lo más alto de la tabla clasificatoria. El Club Polideportivo Almeralejo lo hacía frente al Yerenense, consiguiendo una victoria a domicilio por cero goles a cuatro, en un partido donde se llevaron o llevaron el dominio de principio a fin. En lo que se refiere al Atlético San José Promesas, dentro de esta Liga Nacional de Juveniles, tuvieron el encuentro, se enfrentaron al Mérida en casa, en el Tomás de la Era, en el Polideportivo Tomás de la Era. Final resultado de 1 a 0 para el equipo nazareno. Seguimos en fútbol, lo hacemos en este caso fútbol femenino, porque el fútbol femenino, las chicas del Extremadura, eran derrotadas de forma contundente en su visita a Badajoz y a su enfrentamiento ante el Santa Teresa. 0 a 8, como decíamos, el resultado contundente que se trajeron hasta la capital de Tierra de Barros el equipo del Extremadura femenino. Y en cuanto al fútbol sala, hay que decir que tampoco se obtuvo un resultado positivo, un resultado también muy abultado, podemos decir, en este caso hoy, esta semana, para el Cisneros de fútbol sala de Almendralejo, distribuciones Cisneros que perdía por goleada el sábado frente al Real Betis por 7 goles a 1. Esto es lo que podemos contarles en cuanto al mundo del deporte, en esta jornada de martes el 24 de septiembre de 2013 en Almendralejo Noticias. Piñero Bike patrocina Más Allá del Deporte Si穿 fodera de fútbol, no hay que decir que esta noche no va a pasar por el verde del invierno, y nos dicen que esta noche nunca han demostrado elen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles cielos con intervalos nubosos más abundantes en el oeste, donde hay posibilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas en ligero descenso, oscilando entre los 17 de mínima y los 31 de máxima. Los vientos serán del suroeste flojos. Y no hay tiempo para más en Almentalejo Noticias, en Teo Almentalejo, en esta jornada de martes 24 de septiembre de 2013. Volvemos mañana con más cosas que contarles y llevándoles la actualidad de la capital de Tierra de Abarros. ¡Suscríbete al canal!